¿Qué tal, curiosos? Yo soy Andrea y les doy la bienvenida nuevamente. Justo cuando muchos estaban a punto de tirar la toalla en el estira y afloja de los perjuicios sociales de las redes sociales y en general del internet, nos topamos con la historia de Carlo Acutis, el adolescente italiano que perdió la vida a los 15 años y que acaba de ser beatificado por la Iglesia Católica el pasado 10 de octubre. ¿Por qué? Bueno, pues resulta que a su corta edad a este chico se le atribuye la conversión al catolicismo de al menos un par de personas, una de ellas su propia madre. Eso sin mencionar que también se dice que gracias a él un niño brasileño fue capaz de curarse de una extraña enfermedad. ¿Pero por qué las autoridades eclesiásticas tuvieron que salir a desmentir algunos rumores en torno al cadáver de Carlo? ¿Quién fue la responsable de la fe incuestionable de este muchacho? ¡Ya lo saben! Suscríbanse al canal, activen las notificaciones y quédense con nosotros que ya les cuento la historia completa. Quizá les sorprenda que yo les hable de este tipo de temas cuando los tengo más bien acostumbrados a las curiosidades y los chismes más jugosos de los famosos, pero acuérdense cómo se llama este canal. Por esa razón, en esta ocasión quisimos hablarles sobre un tema que nos pareció bastante curioso. La historia de Carlo Acutis comienza el 3 de mayo de 1991 en Londres, Inglaterra, día en que sus padres, Andrea Acutis y Antonia Salzano, italianos de nacimiento, lo recibieron en su hogar. Un pequeño feliz, como muchos más. Sin embargo, ya desde los 4 añitos, le dio la primera sorpresa a su madre al pedirle que lo llevara a la iglesia en Milán, ciudad a la que se habían mudado los Acutis al poco tiempo de que Carlo viniera al mundo. Pero allí no acaba la cosa, sino que fue el propio Carlo quien a sus 7 añitos le dijo a su mamá que quería hacer la primera comunión. Y ya que hablamos de doña Antonia Salzano, la madre del ahora Beato, no hace mucho concedió una entrevista en la que habló de lo mucho que le sorprendió la fe de su hijo siendo apenas un niño. Y es que no solo era eso, sino que Antonia provenía de una familia más bien intelectual, alejada de cualquier rastro de fe religiosa. De hecho, según lo que ella misma contó en su entrevista, si bien había sido bautizada bajo la fe católica, en toda su vida había asistido tan solo tres veces a misa, su bautismo, su primera comunión y el día que se casó. Por esa razón, cuando vio el enorme fervor que su pequeño hijo había desarrollado, decidió estudiar teología para poder así responder todas las dudas e inquietudes del curioso Carlo. Debido a eso, Antonia dijo que su hijo había sido su salvación. Pero entonces, si el niño no creció en un hogar en donde se le inculcara la fe católica, ¿cómo fue que desarrolló un interés y un fervor tan grandes? Bueno, pues resulta que la responsable fue su niñera, una polaca que como juego del destino se llamaba Beata. Pero además de su profunda fe, Carlo no era muy diferente de cualquier otro chico de su edad. De hecho, según su mamá, su hijo era un glotón fanático de la Nutella y de los helados, tanto que entre broma y broma, Antonia cuenta que incluso se puso algo gordito. Sin embargo, fue precisamente su glotonería y su sobrepeso lo que hicieron que buscara el equilibrio en su vida. Carlo comenzó a escribir su progreso en un diario que le regalaron. Además de eso, el muchacho también escribía si por algún motivo había sido incapaz de controlar su ira o sus ganas de engullir algún bocadillo extra. En general, según su madre, Carlo era muy estricto consigo mismo y muy autodisciplinado. Antonia además recuerda que a pesar de que la economía familiar les permitió contratar empleadas de limpieza, a Carlo no le parecía correcto que, si bien estaba dentro de sus labores, ellas limpiaran su desorden. Y ya que hablamos de los empleados del hogar de los Akutis, según la revista Huellas, uno de ellos era un hinduista practicante llamado Rajesh. Carlo y él se hicieron muy buenos amigos, tan buenos que incluso Rajesh se contagió tanto de la fe y las creencias del jovencito que decidió convertirse al catolicismo. Fue el propio Rajesh quien le contó su experiencia a las personas de la revista, a quienes les dijo lo siguiente, siempre le consideré como alguien fuera de lo normal porque un chico tan joven, tan guapo y tan rico normalmente prefiere llevar una vida distinta. Y si hablamos de riqueza, su madre recuerda a Carlo como un chico con un enorme corazón bondadoso y caritativo. De hecho, según lo que ella cuenta, con sus primeros ahorros, su hijo le compró un saco de dormir a una persona sin techo a la que siempre se topaba cuando iba a misa, lo cual se puede relacionar con una parte escrita en su diario antes mencionado. La frase dice lo siguiente, la tristeza es dirigir la mirada hacia uno mismo, la felicidad es dirigir la mirada hacia Dios. La conversión no es otra cosa que desviar la mirada desde abajo hasta lo alto. Basta un simple movimiento de ojos. Pero bueno, ustedes quizá me dirán, ¿y qué más podría decir su madre si no sólo cosas extraordinarias de su propio hijo? Pues bien, resulta que ella no es la única que tiene estupendos recuerdos de Carlo, sino también sus propios compañeros de clase, quienes aseguran que era un chico con un carisma enorme capaz de sacarle una sonrisa incluso al profesor más gruñón de toda la escuela. Además, siempre tenía un buen consejo que darle a cada uno de ellos. Y ya antes les decía que si bien Carlo era un ferviente católico, al mismo tiempo era un joven adolescente y como tal también gustaba de la tecnología y el internet. Sin embargo, a diferencia de muchos de sus compañeros, él decidió exprimirle al máximo la parte buena a las redes. Lo decimos porque desde que estaba en la primaria, Carlo aprendió a codificar, editar videos y a crear animación y años más tarde creó una página de internet en donde, entre otras cosas, explicaba y catalogaba los milagros cristianos. Por desgracia, a principios de octubre de 2006, Carlo fue diagnosticado con leucemia tipo M3, la cual es considerada la más agresiva y devastadora para los pacientes que la padecen. Tan agresiva y devastadora fue que, apenas unos días después de haber sido diagnosticado, el 12 de octubre falleció en el Hospital San Gerardo de Monza. Antes de morir, el propio Carlo había grabado un video en el que pedía que, en caso de morir, fuera enterrado en la ciudad de Asís y así fue. Pero entonces, ¿por qué fue beatificado? Bien, siete años después de la muerte de Carlo, en 2013 comenzó a circular en la prensa el caso de un niño brasileño de tres años que se había curado de una extraña enfermedad congenita conocida como páncreas anular. Resulta que un sacerdote acudió hasta el pequeño a petición de la familia y pronunció una oración dedicada a Carlo Acutis. Luego hizo al pequeño tocar un pedazo de la tela de la pijama que le pertenecía al joven italiano. El pequeñín ya no tuvo que someterse a la delicada cirugía que estaba programada para intentar salvarle la vida. Se había curado y los médicos no podían explicarse cómo. Para la Congregación para las Causas de los Santos, el acontecimiento fue considerado un milagro, por lo que postularon a Carlo para la beatificación. Sin embargo, la repentina y sorpresiva recuperación del pequeñín brasileño no fue lo único que comenzó a ser considerado como uno de los milagros de Carlo, sino que además, cuando se expuso su tumba, muchos quedaron atónitos al ver que el cuerpo estaba en perfecto estado de conservación, intacto e incorrupto. Tan rápido como eso sucedió, muchos comenzaron a decir que era una prueba más del mismísimo cielo de que Carlo debía ser beatificado, pues no se trataba de otra cosa que de un milagro. No obstante, para acabar con los rumores y la controversia que estos habían generado entre los intelectuales y la comunidad científica que contradecían las creencias de que algo así fuera posible, la propia Iglesia Católica, en voz del obispo de la diócesis de Asís, Doménico Sorrentino, explicó el malentendido. Según lo explicado por la autoridad eclesiástica, cuando exhumaron el cadáver, obviamente se encontraba en el normal estado de descomposición en el que se encontraría el de cualquier otra persona. Sin embargo, se usaron varias técnicas de reconstrucción y conservación para que fuera posible exponer el cuerpo a los fieles creyentes. Para la restauración del rostro, se usó una máscara de silicona. Además, el cuerpo de Carlo fue vestido con unos jeans, unos tenis Nike y una sudadera, el tipo de ropa que llevaba habitualmente en vida. El pasado sábado 10 de octubre, finalmente Carlo Acutis fue beatificado en la Basílica de San Francisco de Asís luego de que el cardenal Agostino Bellini leyera el decreto oficial emitido por el Papa Francisco. La tumba del ahora beato, también conocido como el Influencer de Dios, estuvo en exhibición en el Santuario de la Expoliación de Asís hasta el pasado lunes 19 de octubre para que los fieles pudieran asistir y venerarlo. Entonces, curiosos, ¿conocían la historia de Carlo Acutis? ¿Qué opinan de los motivos que dieron pie a su beatificación? ¿Están de acuerdo en que, al igual que él, otros jóvenes también le pueden dar un buen uso al internet? Si les gustó este video, no olviden dejarme sus likes y compartirlo con su gente, ni tampoco olviden suscribirse a nuestro canal y checar todo nuestro contenido, que de seguro les encantará. ¡Hasta la próxima!